De toda la gente que escucha del Nabo Cancún Ah, sí hay gente que escucha del Nabo Cancún Bueno, chamacones, se preguntarán qué venimos a hacer el día de hoy aquí Venimos a dos cosas Una de ellas es atraerles un poco de diversión Y para que vean que del Nabo Cancún sí cumple Porque dijimos que íbamos a estar aquí en Conalep Y aquí estamos Y bueno, les invito a todos los chamacos de allá atrás Que se acerquen, están muy lejos No comemos, tampoco tragamos Pero venimos a cotorrear un ratito con todos ustedes Así que váyanse acercando a todos los que están allá atrás No le teman a la radio Ricky no come, Ricky no come Ya comió antes de venir Así es, ya vengo aquí bien cenadito Bien comidito Y bueno, vamos a poner un poquito de relajo aquí Porque para eso yo creo que se necesitó aquí para echar un poco de relajo Un poco de perreo También más al ratito va a estar ya Para que todos vengan a perrear Y bueno, tenemos muchas cosas el día de hoy, la verdad Tenemos muchas dinámicas, así que vengan chavos, acérquense